La exposición de amonio cuaternario para el lavado de los zapatos Lo que establecemos en el protocolo es que el lavado de zapatos sea con amonio cuaternario al 70% Lo segundo, que a la entrada estemos disponiendo de mascarillas, guantes, tapabocas En esta obra por ejemplo nos costaba ahorita el doctor Largacha El 67%, dos de cada tres colaboradores están viniendo en bicicleta Una es la ropa del desplazamiento y otra es la ropa de trabajo Cada cuatro personas por cuarto, el distanciamiento, todo está muy bien hasta el momento Tenemos lavamanos, lavabocas, lavabotas, todo Sobre recordarles, respetar el distanciamiento muchachos, por favor Tenemos alrededor de 400 obras autorizadas y certificadas por la Secretaría de Hábitat En concurso con la Secretaría de Movilidad y Salud para que den inicio a sus labores de hoy La vivienda y el agua son de todos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio